Durante una multitudinaria concentración en Caracas, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo que el bloque antichavista mayoritario no acepta el chantaje del gobierno ni del oficialismo de que defender la verdad es violencia. Después de que el Consejo Nacional Electoral venezolano otorgara a Nicolás Maduro la victoria a los comicios presidenciales del pasado domingo 28 de julio, Machado y el candidato que ella respalda, Edmundo González Urrutia, apoyados por numerosos políticos opositores, instaron a sus simpatizantes a reclamar su derecho de conocer las actas electorales para confirmar, según señalan, que hubo fraude por parte de las autoridades. El Consejo Nacional Electoral anunció cuando se había escrutado el 80% de las actas que Maduro fue el ganador por una diferencia de 704.114 votos respecto a González Urrutia, pese a que quedaban todavía más de 2 millones de votos sin computar y que hasta la fecha se desconoce a quién o quiénes fueron adjudicados, ya que nunca fue dado a conocer el 100% del escrutinio. El rechazo a los datos publicados por el Consejo Nacional Electoral generó que miles de venezolanos salieran a las calles a protestar. Cuatro ONG informaron que al menos 11 personas han fallecido en el marco de estas manifestaciones y 749 fueron detenidas, de acuerdo con un balance de la Fiscalía.